Y buenas tardes, Puerto Rico, te habla Jusbert Muñoz de Magic Auto desde Ponce, 787-473-2294, consiguiendo de lo que tú quieres, calidad A1, aquí está la que te encanta, Ford F-150 STX Sport, año 2024, solamente 8000 millas, aros negros, estribos, mira la combinación de sus aros, estribos, handle, tintes, los focos rediseñados, la compuerta, tiene liner, mira los aros, sus gomones, mira por debajo, observa el lateral, handles, sus aros frontales, mira el frente rediseñado, grill, foco, focos de niebla, mira que espectacular, STX Sport, 2024, observa el interior, alfombra Hallweather, las butacas con esas costuras anaranjadas, el descansabrazos, la butaca del pasajero, mira bien el dash, rediseñado también, guía, bluetooth, cruise control, voice, command, observa el área de pasajeros, mega amplia, también, las costuras rediseñadas, la ventilación, y el mega espacio de piernas, y si necesitan cargar equipos, pueden levantar los dos asientos. Como te dije, spray liner, los focos posteriores también rediseñados, pega, y sensores de reversa. Te recuerdo, nosotros en Magic, trabajamos con todos los bancos cooperativos locales y federales, y nuestra carta de presentación es, conseguirte esta calidad. Vamos por acá, rapidito. Aquí tienes, lo que te hablo, motor, 2.7 litros, 6 cilindros, ecobus, turbo, transmisión, 10 cambios, garantía de fábrica, 8000 millas, y lista. Para que la disfrutes por muchos años, oiga, en Puerto Rico no hay nada lejos si buscas calidad, la calidad se ve, te habla Jusbert Muñoz, 787-473-2294, estoy para servirte.